Amor, libertad, la felicidad llegó Amor, libertad, la felicidad llegó No sé lo que pasó, muy dentro está de mí Amor, libertad, la felicidad llegó Amor, libertad, la felicidad llegó Haz lo que te guste, haz lo que quieras hacer Amor, libertad, la felicidad llegó 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 Haz lo que te guste, haz lo que quieras hacer Amor, libertad, la felicidad llegó 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 Amor, libertad, la felicidad llegó